Pero el mundo es el perro sol y dice que tú no te fijas en mí. Es que mi signo, yo la quiero que siempre me voy. Y si llegas a amarme, por ese lado no seré. No habrá quien diga que no soy de ti. Te limaré con todo mi amor, pero piénsalo bien si me vas a querer. Solo mi acera.